...caballo, le encanta montar a caballo. Vamos a ver aquí una de las hijas de Doña Cristina, Irene Urdangarín. Hola cariño, ¿qué tal? Bien, ¿estás muy contenta de que se case tu tío Felipe? Sí. ¿Sí? ¿Has venido mucho en el baile? Sí. Nosotros este somos más de baile que de comida, ¿sabéis? Victoria Federica. ¡Victoria Federica! ¡Qué carna has pegado, querida! ¿Qué tal? Bien. ¿Contenta de la vida de tu tío? Sí, porque va un poco feo. ¿Un poco feo? Va más guapa tu tía, la princesa, ya. Sí. Yo me he tirado la raza. Aquí vienen los de Duval. Este es un genéneo. Nosotros recién casados se van acercando han salido ya del templo. De Leandia, hoy sí quiero, esta mañana a las 10 de la mañana. Elegieron esta colegiata inmensa de todo. Para una hora real hay que coger una ciudad a lo grande. ¡Bravo! Vemos el vestido de la novia. Un delicado brocado en seda. Y ahora vamos a preguntarle a Doña Leticia, ya princesa de Asturias, que nos encuentra. ¿Cómo es en Vuestra Majestad? Se me han pasado los nervios ya. He tomado esta mañana dos días. Y estoy estupenda. Con mi amigo, bueno, mi amigo, ahora es marido, Felipe. Don Felipe. Don Felipe. ¿No se te ponían las manos tan frías cuando dabas el telediario de la UNO? Porque era verano. Yo solo iba en verano. Estamos aquí también. El don Felipe, vamos a hacerle unas preguntas. Hola Majestad. Muy buenas. ¿Qué tal la celebración? Muy bien de momento. Un poquito nervioso.